Nos ha elegido para que dirijamos esta provincia. De ninguna manera vamos a aceptar extorsiones. De ninguna manera le vamos a dar a quienes nos quieran extorsionar lo que piden. No le vamos a dar absolutamente nada. Y vamos a poner en funcionamiento todo lo que nos da la Constitución. La justicia, la policía y si es necesario vamos a reprimir a esos que chillan, que sigan chillando. Muchas gracias. ¡Aquí a la ley de fuentes, que ven de todos, hagan comprensos! ¡Y ahora quieren a la paz, 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 a la paz! ¡A la paz, a 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 la paz! ¡Y ahora quieren a la paz! ¡Hay una banda! ¡Hay una banda de la delincuentes! Hoy, en el acto del día de la policía, nosotros no íbamos a hacer nada. Pero bueno, apareció el vicegobernador y el ministro del gobierno. Nos pareció oportuno ir a algunos compañeros que estaban acá, decirles su opinión, de lo que opinaban de ellos, de que nos tienen hace un montón de tiempo sin solución, nos tienen tres días acá en la Carpeada, todavía no nos han recibido. Y, sin embargo, aparecen nada más que en actos oficiales, encima, bueno, mienten. Así que, bueno, pero se retiran porque no había intención de molestar el acto de la policía. Sin embargo, cuando le tocó hablar, cuando habló el vicegobernador, fue una provocación enorme, menospreciando, insultando a los trabajadores, amenazando, mostrando todo el gorilismo que dio una persona, ese odio racial y de clase a los pobres, diciendo que, bueno, que si eso lo van a reprimir, que va a la justicia, cualquier cosa. Ven, decían que no hay nada peor que un burgués asustado. Pero es un tipo que lo único que quiere es proteger sus negocios. Él entiende que cuando la gente cobre un peso más, no le importa que cobre un peso más o menos. Lo que le importa es que ese peso más que por ahí un trabajador se lo lleve, es un peso que no se lo pueden robar, un peso que no lo pueden hacer negocios, que no pueden enriquecer, comprar nuevas tierras, no pueden jorobar a más gente. Entonces, ese es el problema. Por eso ellos no quieren, ni siquiera quieren, yo calculo que hay una provocación para tratar de que no haya diálogo. Y nosotros vamos a ir a tratar la reunión que convocaron, porque tenemos que la única forma de solucionarlo es con diálogo. También, si no nos dan diálogo, vamos a golpear las puertas de otra manera.